Son las 7 de la mañana y 20 minutos en Dubái, ya hace mucho viento Hay mucho cuidado con este celular para que no salga volando Estamos grabando desde la Marina de Dubái El viento está fresco, está un poquito fuerte y la humedad está en cero prácticamente Hay poquitos carros, no hay mucho tráfico Escuchan los sonidos de los carros de la autopista de 6 ayer El otro, que es lo que está aquí al fondo Y el sonido de las construcciones que nunca paran en Dubái Y al fondo el Burj Khalifa, la torre más alta de Dubái Esa es una mañana en Dubái El otro, el otro, el JLT, el Salão Es una torre de los Buster Y U7, el Marina Mow El otro, el otro, el Ángel El otro, el El otro ¡Gracias por ver el video!